¿Cómo blanquear los dientes naturalmente en casa? Hola amigos, de seguro alguna vez en tu vida has tenido ese fuerte deseo de querer blanquear un poco tus dientes y para tal fin has probado miles de cremas y enjuagues bucales que no te han funcionado para nada, pues en este video te daremos algunos remedios caseros y tis para blanquear estos dientes amarillos. Dile adiós a todas esas pastas de dientes que no te funcionaron y atrévete a sonreír de oreja a oreja, pero antes que nada debes tener claras las causas por las que los dientes se manchan para que puedas evitar manchar tus dientes luego de haberlos dejado resplandecientes. Dientes amarillos por herencia Para determinar el por qué de tal color en los dientes hay que saber que algunas de sus causas son hereditarias, es decir se nace con ellas, en algunos casos las personas pueden heredar el color natural de los dientes de sus padres, dientes opacos y de tonalidad oscura. Dientes amarillos por edad avanzada Otra causa muy común es que con el paso del tiempo los dientes tienden a perder su color original tomando un color amarillento, por esta razón es que la mayoría de los abuelos tienen una dentadura amarillenta. Dientes amarillos por malos hábitos alimenticios. Además no puedes olvidar la herencia que deja en nuestro esmalte dental muchos productos alimenticios, como por ejemplo las bebidas a base de coca-cola, las chucherías con fuertes colorantes, el café, el cigarrillo y el tabaco. Dientes manchados por dentinogénesis imperfecta La razón menos común de los dientes manchados es la dentinogénesis imperfecta. Este es el proceso de formación de los dientes defectuosos, ellos nacen con manchas, la mayoría de veces amarillas y otras veces por suerte beige. Sabido todo esto, podrás determinar la causa del cambio de color en tu dentadura y como atacarla con los remedios caseros que a continuación te mencionaremos. Aceite de Coco Uno de los mejores amigos que tendrás a partir de ahora es el milagroso aceite de coco, el cual no solo puede servir para el cabello y la piel, sino que también facilitará que tus dientes puedan ser blanqueados poco a poco. Después de cepillarte los dientes, puedes enjuagarte la boca con una cucharada de aceite de coco y listo. Este actuará y ayudará a eliminar la placa acumulada en los dientes y a su vez eliminará las manchas oscuras. Pero eso no es todo, el aceite de coco ayudará a mantener la salud de tus encías. Fresa, sal y bicarbonato Junta un puñado de fresas, tritúralas y agrégales una cucharadita de sal y bicarbonato. Cuando la unión de estos ingredientes tengan una contextura pastosa, te la puedes aplicar con la ayuda de un cepillo de dientes o también lo puedes hacer con los dedos. La unión de estos ingredientes fungirá como esfoliante blanqueador, ya que la fresa contiene ácido málico, ideal para eliminar manchas de café, cigarrillo, entre otros. Cáscara de plátano Si quieres un remedio casero para blanquear tus dientes, pero que no necesite de mayor preparación, pues la cubierta del plátano maduro es tu mejor opción. Quítale la cubierta al plátano maduro y frótala con suavidad sobre tus dientes durante dos minutos o más. Luego enjuágate la boca con agua y listo. Este procedimiento lo puedes repetir al momento de acostarte. El plátano contiene magnesio, potasio, calcio y fósforo. Estos minerales ayudan muchísimo a mantener y mejorar el esmalte de los dientes. Además, tiene fuertes propiedades como blanqueador. Bicarbonato con agua Solo necesitas un poco de bicarbonato que va a ser mezclado con agua. Con esta pasta, puedes cepillar tus dientes durante tres minutos, solo dos veces por semana, ya que el bicarbonato puede debilitar el esmalte de tus dientes causando sensibilidad. El bicarbonato ayuda a quitar las placas acumuladas alrededor de los dientes, mejorando así tu sonrisa. De igual forma, el bicarbonato es un ingrediente fuerte. Si lo usas con mucha constancia, no lograrás tus objetivos, pues puedes generar otros efectos adversos. Así que mucho cuidado con este remedio casero. 1. Vinagre de sidra de manzana Por último, el vinagre de sidra de manzana es reconocido por ser un líquido poderoso que tiene que ser usado con moderación, ya que contiene un fuerte ácido que puede quitar las manchas con facilidad. Lo puedes utilizar para enjuagarte la boca antes de dormir o agregar pequeñas cantidades a tu pasta de dientes. Tomando en cuenta los riesgos de pérdida de esmalte si se excede en su uso. Te recomendamos usar este vinagre dos veces por semana nada más. Verás que en poco tiempo obtendrás espectaculares resultados. Si el color de tus dientes te origina mucha inseguridad, con estos remedios caseros podrás modelar dientes resplandecientes blancos, que causarán mucha envidia en quienes te verán. Dile adiós para siempre a ese color no deseado y sonríe con libertad. Espero que te haya ayudado este video y que puedas ponerlo en práctica. Coméntanos por aquí abajo si has probado alguno de estos remedios, que tal te ha ido con los resultados y como te sientes con tus cambios. Te dejamos a continuación algunos videos de recomendación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.